Déjame volver Volver Contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera Pero sí, déjame volver Volver contigo No puedo soportar serenamente ni el futuro ni el presente Sin ti, déjame volver 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 Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Es fiel con usted Déjame volver 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 Señora maestrada, siempre feliz a tu lado, amor. Déjame volver, volver contigo. Y no dudes jamás de mis palabras, yo te juro por mi vida que te amo. ¿Quieres ver? Seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras. Reina, es clara mujer. Seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré tu amante o lo que tenga que ser. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras. Reina, es clara mujer. Pero déjame volver, volver contigo. Por favor, por favor, no seas culé y déjame volver contigo.